...y básicamente lo que pretendemos es ser un punto de encuentro para desarrollar videojuegos... ...tanto tabeles como veteranos aquí de Córdoba. Para ello pues montamos un evento y de vez en cuando tenemos el Twitter... ...y de vez en cuando vamos a ir también colgando artículos y tutoriales. Hace poco entró gente nueva y bueno, os presento aún más... ...que va Frank, Violeta está dándole un soporte ahí en Twitter y en las redes sociales... ...y más tarde vendrá Dani, que es otro chaval, que bueno ahora mismo está trabajando... ...pero que más tarde se acercará. Os dejo con el que se presente un poquillo y vaya contando... Bueno pues nada, como bien ha dicho Pablo, yo me integré ahora unas dos semanas como mucho... ...ha sido muy poco. Yo formo parte de un grupo de desarrollo independiente de videojuegos de aquí de Córdoba... ...llevamos unos seis meses juntos. Son las dos otras personas que ha dicho Pablo, Violeta y Dani... ...que no han podido estar aquí por cuestiones de trabajo... ...pero que siguen el evento a través del streaming. Como ya he dicho llevamos unos seis meses trabajando... ...estamos haciendo fundamentalmente videojuegos community... ...y enfocado a dispositivos móviles o plataformas de aplicaciones web. Y simplemente comentaros también que debido a nuestra integración... ...pues ahora que son un poquito más de gente... ...también queremos empezar a hacer talleres de desarrollo de videojuegos... ...para que la gente aprenda, ya sepan programar o no... ...y muchísimas cosas más. Estamos preparando ahí cuestiones para hacer como concursillos, torneos... ...para que la gente programe, haga sus juegos... ...es decir, crear una especie de comunidad y como bien ha dicho Pablo... ...para reunirnos y que se forme una comunidad más pequeña, más grande... ...que vaya creciendo y que tengamos un punto de referencia en Córdoba... ...del desarrollo de videojuegos. Y bueno, ya simplemente os dejamos con nuestros amigos José y Rafa de Passion Games... ...que después de lanzar su videojuego Vitrum, no sé si alguno los conoceis... ...el videojuego que sacaron ahora unos dos años... ...se han decidido el desarrollo de una herramienta para Unity... ...que fundamentalmente lo que permite es que aquellas personas que no sepan programar... ...o a las que les interesa programar... ...pueden hacer un videojuego con muchísima facilidad... ...utilizando una herramienta visual mediante bloques... ...os permite hacer un videojuego de una manera muy sencilla... ...y bueno, ya os dejamos con ellos... ...que sabrán que si no, muchas gracias. Si, se puede presentar todo el mundo, ¿vale? Ah, si, todo el mundo. O sea, 5 segundos, 10 segundos como máximo... ...vuestro nombre y por qué estáis aquí, ¿vale? A ver. Bueno, pues yo soy el Carabuzo... ...y a partir de que estés estando... ...me parezco interesante... ...que comenzara al día... ...quería contar ahora después una pequeña idea de negocio... ...porque yo cuando lo ve... ...y... ...puedes estar aquí. Yo soy Osoa... ...y simplemente, pues, estoy muy interesado... ...el desarrollo del videojuego.